Con una intensa jornada dominical, concluyó en el Enzim Golf Hotel el Campeonato Abierto de Madrid de Golf Adaptado. Después de 36 hoyos, los primeros en terminar fueron los jugadores de tercera categoría, que disputaban el torneo bajo la modalidad Stableford, y de donde salió victorioso Alberto Ibañez, que saldó la jornada con un meritorio resultado de 41 puntos, más que suficiente para imponerse con una ventaja de 10 en el global. Más ajustada estuvo la segunda categoría. Aquí la victoria recayó sobre José Fernando Fernández, que a los 66 golpes de ayer hoy sumó 69 impactos, con los que tomar dos de distancia sobre José Martínez. Por otro lado, la mejor vuelta de la categoría la protagonizó José García, que firmó 66 golpes para terminar tercero con 138. En cuanto a los campeones, después de recorrer los últimos 18 hoyos con mucha igualdad durante toda la jornada, ha sido el cántabro Juan Postigo quien terminó alzando el trofeo de campeón del abierto, dejando el título de campeón de Madrid para Curro Centeno, quien además terminó siendo el subcampeón del abierto. Postigo anotó en su tarjeta el par del campo y supo aprovecharse de los 76 golpes con los que acabó Centeno para ganar el torneo. Completó el podio el levantino Antonio Llerena, que terminó el torneo ocupando la tercera posición.